Ya he aprendido cómo defenderlos. He hecho ahora mismo esto, que yo pensaba que iba a ser mejor. Seguramente ponga alguna aquí para defender la puerta de... como secundaria, ¿vale? Pero no sé en qué momento lo haré ni cómo lo haré. Ya veremos, no se me ocurre para qué puede servir si no puedo manejarlo como héroes. Aquí vamos a empezar a combatir, a ver si podemos reventar alguna cabeza. Perfecto. Creo que hemos hecho bien poniéndole a este que me vaya haciendo los bichos en comida, porque tenemos bastantes cucarachas y bastantes bichos. Vale, ya estamos a punto de llegar aquí, que es lo importante. Correcto. Estas muchachas van a pillar su suculento cargamento de... Esto parece... saltamontes. Yo creo que son saltamontes, ¿vale? Así que nada. Buenas grillos, coño. Grillos, saltamontes, voy a hacer lo mismo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, solo verduras, me parece bien. Aquí solo verduras y aquí grillos. Me parece aceptable. El silvicultor este, yo quiero que sea aquí. Me va a tocar hacer más silvicultores, seguramente. Aunque no tengo mucho... Vamos a hacer esto así. Correcto. Un grupo de sugerentes llegó a la colonia. Perfecto. Me llega un adulto, dos niños y además me llega una guerrera que tiene... Exploración 3, ataque 5, investigación 2. Me parece aceptable, así que la vamos a pillar. A ver, ¿qué es esto? ¿Y este dónde sale? No lo sé. Pero... Pero acaba de matar al primero que ha pasado, ¿vale? No sé por qué motivo, pero bueno. Sigue pillando ciencia. Vale, ha pillado toda la ciencia. Perfecto. Sí que es cierto que recibió bastante más de lo que yo pensaba, pero bueno. ¡Uh! Arroyo muerto. Hemos encontrado otro segundo punto de comercio. Vale, vamos a comerciar con este, con arroyo muerto. Me da piezas a... Uf, ¿sí ves? Hasta luego. Semilla de lino, no está mal. Hueva de gusano, todo esto se podría hacer. Las barritas energéticas estas me darían 96. Las semilla de lino son 700 y los gusanos 800. ¡Wow! Vamos a cancelar. Realmente no hay nada que me guste. Tormenta magnética. Bueno, me va a afectar a esto, pero... En principio no es nada del otro mundo. Un grupo extraño se acerca a la colonia. Darles algunos recursos, darles muchos recursos. No me dan miedo, locos. Empieza el combate. Los he reventado. Sí. Vamos a reparar. Los hemos reventado. Facilísimo. ¿Esta chica dónde está? Aquí. Vas a plegar contra este. Perfecto. Uh, eso me viene bien. Vas a intentar coger los tornillos. Y ya está. No puedes hacer nada más. Porque te ha explotado la cara. Esta va a pillar esto. Seguro. Y dinero, vale. Vale, me han despejado esto y por fin podemos hacer esto. Que llevo tiempo queriendo hacerlo. Y mi idea era hacerlo aquí. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer una carretera que venga por aquí. Y aquí. Vale. Y podemos intentar poner algo de decoración. Que es por... Vamos a poner una antorcha aquí. Una antorcha aquí. Y una antorcha aquí. Y arbultos de flores. Vale, no queda mal. Perfecto. Uh, no puedo hacer nada. Pero ya que estás, explórame esto. Vale, y te llevarás esto. Perfecto. Perfecto. Llega la tormenta magnética. Bueno, no pasa nada. Total, el sol me va a afectar a esto y... Tengo electricidad ahora mismo... Bueno, suficiente. ¿Esto qué consume? 10 de electricidad cada uno. 4. 8. No sé qué más gasta electricidad, pero vale. Madre mía, la tormenta es un rayo. Le acaba de caer un rayo a alguien. Así que va a ser... Pobrecilla por ella, pero bueno. Vamos a intentar pillar esto. No pasa nada, vale. Vale. Perfecto. A ver, por recurso no puede ser porque tenemos un montón. ¿No? Voy a ponerle prioridad alta a esto y a esto, ¿vale? Eh, gran negocio. 12 herramientas por quinto de esto. ¿Qué más tienes? Pues esto me tienta más. ¿Vale? Pierdo patatas, pero a cambio consigo más de esto. ¿Estamos bien? Tenemos reciclador de chatarra. Ahora podemos hacer lo del chatarrero, que me da más dos piezas. Vamos a investigarlo, obviamente. Y ahora vamos a buscar... Poner reciclador de chatarra. Esto me lo haría ponerlo aquí y... Putada. Lo pondremos aquí en su momento, ¿vale? Pero tengo que quitar esto. Quiero que me quiten esto primero. No hay portadores libres. No hay portadores libres. Vale. Esta también se tiene que volver a casa. Esto también se tiene que volver a casa. Esta se va a quedar un rato cogiendo aquí recursos. Pero en principio tenemos un montón de medicinas aquí. ¿Vale? ¿Cómo van los bichos? Estoy teniendo 85... 85 bichos. Perfecto. Tenemos algo de... Papas, maíz, venado tenemos también. Vayas. Perfecto. Comida insectiva la tenemos. Y comida vegetal. En un momento dado aquí haremos dos más. Pero bueno. Vale. Este ha acabado aquí. Así que vamos a empezar a limpiar todo esto. Literalmente tengo que limpiar... Todo esto de aquí. Por ejemplo. Vamos a empezar con esto de aquí. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo del taller de reciclaje. Que teníamos aquí tan bonito y no podíamos haber hecho. Perfecto. Volver a la colonia. Volver a la colonia. Que siga cogiendo aquí. Vale. El grupo llega a la puerta. Estos son dos adultos y dos niños con un científico, ¿vale? Que tiene lidar con uno, exploración tres, ataque uno, investigación cinco y buscar tres. Bueno, lo aceptaremos. Y este hombre lo enviaremos al mundo. Esta va a investigarme aquí. Esta sí que tiene que venirse aquí. Esta que se venga aquí. Y tú, la verdad, tienes poco que hacer. Porque... Tienes escavación. Buscar tres y investigación cinco... Está bien, pero no eres nada del otro mundo. Bueno. Explorame esto. Oh, perfecto. Tenemos un tercer asentamiento. Que sería Little Abbuild. ¿Qué me ofreces? Trigo, tío. Uff. 572 de trigo. Te puedo dar 10 herramientas a lo mejor. Y me faltan 504. 56 de esto. Me faltan poquito, ¿vale? Radiación, no. Te voy a dar 46 de fibra, ¿vale? Y tendremos trigo... Ah, o coles. ¿Qué prefiero, las coles? 500. Uff. A ver, eh... Prefiero esto, pero... Me parece que no va a poder ser. Así que supongo que haremos el trigo. Y quitaremos las coles por ahora. Aunque me mola porque estos son buenos comerciantes. Vale. Vamos a confirmar esto. Perfecto. El trigo no lo quiero ahora, pero después para hacer pan me va a venir muy bien. Viajeros agotados se reúnen delante de tu puerta. Un grupo de gente de todo tipo solo se parece en el cansancio de su rostro. Visten ropa desgastada y llevan un poco de quemamiento que encontraron en el camino. Por favor, necesitamos cualquier cosa. Tienen a nuestras familias. Deberíamos darles algo, suplica nombre. Vamos a curarlos. Vale, le he dado esto, pero bueno. He perdido 12. ¿Qué me queda aquí? 16 y 17. Pero bueno, no pasa nada. Voy a recibir muchas de estas. Vale, tiene pinta que sí que voy a hacer aquí las casas. Perfecto. Y vamos a poner carreteras aquí. Mercaderos ambulantes. Semillas de... Uff. Vamos a coger esto. Me ha dado la semilla de girasol a cambio de un poco de metal, así que no pasa nada. Me parece correcto. Mercaderos ambulantes. Ha vuelto. Le hemos caído bien. Eh... 8 de herramientas... 2... ¿Qué me interesa más? Herramientas tengo, herramientas tengo. ¿Cómo vas de comida? Trigo. Vale, vamos a pillar esto. Tenemos una pandemia, aunque yo creo que con estos dos... Aquí tenemos que poder aguantar sin problemas, ¿vale? Ha llegado el comer comercial. Ahora mismo no me interesa comerciar. Mercaderos ambulantes. De correcto. Bueno. ¿Cómo vamos de madera? Tengo 68 leños, no mucho. De esto tengo 180. No me interesa, no me interesa. Hmm. No me interesa. Nada, te voy a hacer esto. Por hacer un cambio, porque parece que si le hago cambio viene más gente. Vale, tenemos 717 de pasta. Lo que significa que podemos venir aquí y le vamos a pillar la semilla de cole. Y me quedo... Me sobran dos. Tenemos cuatro incógnones infectados. Parece que va bajando bastante rápido. Ha curado bastante esto, doctor. Broking se ha vuelto hostil. ¿Cómo? Hay un tío que se me ha vuelto hostil. ¿Dónde estás? Vente para acá andas. Hay un gilipollas que se me ha vuelto toca pelota. ¡Hala! Y ahora hay problemas. Dos tiros bien dados. Y arreglado. Está perdiendo vida. Alguno se va a morir, pero bueno. No creo que valga la pena construir más de estos ahora mismo. Lo que no entiendo es porque este... Ah, mira. Tenemos un problema. Joder, no tengo nada, tío. ¿Qué me falta? ¿Carne? Cierto. No hay portadores libres. Uno de los colonos ha muerto un colono, tío. Obviamente vamos a quitar uno de aquí. Supongo que más gente va a morir, ¿vale? Pero bueno. Estamos un poquito... Tristones, ¿no? Esclavistas. Un impresionante combo de bandidos bien armados acerca a la puerta. Unos sicarios arrastran pequeños grupos de cautivos desde los que vienen mientras el líder te habla. ¡Eh! Los de la puerta. Mueve el culo. Tengo unos trabajadores voluntarios dispuestos a trabajar en los que quieras que hagas aquí. Por un precio claro. Un colono. Vamos a dar 15 y vamos a pillar 3 colonos. Me viene bien tener 3 colonos más porque así recupero gente. A ver, en caso de que esto se quede sin recursos y esto... Vamos a poder empezar a hacer ya aquí esto. Que son los extractores de metal, que uno sería para aquí. Está claro que esto iba a pasar y me tocará quitar esto. Solicitud de colono. Algunos colonos se acercan a ti para pedir permiso para abrir la puerta. Recién escucharon ruido de animales. Si esto lo hemos visto... Vale, va 4 vallas. Perfecto. Una mierda que me hagan un palo. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto que es. A ver. Velocidad de crecimiento normal. Velocidad normal y lenta. Normal y normal. Normal y normal. Esto producción media, producción baja. Vamos a hacer esto que supuestamente es mejor producción. Y las papas. Esto me da nutrición baja. También vamos a hacer coles de bruselas para todos. Creo que es lo mejor hacer coles. Vamos a investigar la fortaleza. Y así todos subimos a tope. No sé si todos estos tienen armas. Tienen armas pero está tocada, por cierto. No lo he mirado, pero yo puedo fabricar armas. No lo he mirado en producción. Pero. ¿Era en colonia? Fabricar de armas. Pues me he quedado aquí parado. Y a lo mejor tenía que haber... Haber avanzado por aquí. Vale, lo haremos. Pues nada, vamos a hacer exploración y ya todo lo demás. Colonia que no he hecho nada, tío. Y teníamos que haber hecho fabricación de armas. Que fallo. Vamos a hacer una cosa. Que es cambiar la escuela de sitio. Y la voy a poner aquí. Me gusta más la escuela de aquí. Y esta escuela la quitaremos de aquí, ¿vale? Este me pilla por ciencia. 350, perfecto. Ha recibido una hostia. Creo que ha bajado de 80, 40, puede ser. No me la voy a jugar, ¿eh? Voy a pillarlo con esto. Correcto. Lo digo porque no sé cuánto le quita. Este. Bueno, 14. No es mucho turno. Son dos turnos solo. Perfecto. Vale, por fin. Ya podemos irnos aquí a la colonia. Ah, no. Estamos investigando. Estamos investigando. Falta un poquito. Pero bueno, ya tenemos 561 de ciencia. Perfecto. Perfecto. Y más adelante podemos quitar esto de metales. Que está chulo que vayan cogiendo de aquí. Que me produce 8 al día. Pero... La verdad. Voy a venirme aquí. Era correcto. Y voy a hacer las estructuras de metales. Y las voy a poner aquí. ¿Podría ponerla aquí? No. Aquí. Me sale mejor y más rentable que lo otro. Esto que sigue pillando aquí. Este. Explórame aquí. Vale. Más ciencia. Y esta. Explórame aquí. Más ciencia. Pero no la va a poder coger. Porque está hecho mierda. Podemos seguir explorando por aquí. Que no hay muchos mapas. O nos daremos hostias aquí ahora mismo. Que será lo que más me entretenga. Vale. Tenemos ciencia. Ya tenemos la fortaleza. Vámonos a la colonia. Vamos a hacer lo de la fábrica de armas. Que no lo hemos visto. Y es importante. ¿Qué tenemos por aquí? Lonas pesadas. Y esto no me sirve. Esto es más venta a la choxta. No me sirve. Bloque de vivienda. Esto sí. Me tienta. Decoración sencilla. También la puedo hacer. Niveles. Bloque de vivienda. Esto y esto habría que hacerlo. Y esto también. Vamos a hacer esta cosa que es muy poca ciencia. ¿Vale? Y se hace rápido. Y así ya la tengo por si ocurre cualquier cosa. Hay bandidos en la puerta. 10 de herramientas. Y me dan un colono. Vale. Me han dado un colono. Así que perfecto. Llega la hora de que elador. Pierdo 26 de agua. Se supone que estamos haciendo dos pozos. No sé exactamente dónde. Vale. Hemos construido un pozo de agua. Solo perdemos 11 de agua. Si hacemos otro pozo será suficiente. Vale. Hemos perdido toda la cosecha. Lo siento chavales. ¿Cómo vamos de comida? Si me dejara esto. Papas tenemos. Tenemos vacunos. Vale. Entonces aquí ya podemos hacer mixtas. Vamos a hacer las mixtas. Correcto. Vale. Tenemos esto. Este. Que realmente tendría que ir aquí. Son dos turnos. A ver. Tienes 40 de vida. Si te vas a ir allí. Vale. Correcto. Y tú vas a seguir explorando. Vale. Este que explore aquí también. Vale. Es que esto. No es que me tiente mucho. Pero ya que me lo dan. Lo voy a coger. Vale. Se ha convertido al centro médico. Tenemos 296. Podemos hacer la fábrica de armas. Vale. Que es algo que queríamos hacer. Vamos aquí. Y aquí tenemos la... El hospital de campaña. El hospital de campaña... No sé. Uy. Como mola ahora la carretera. Está más chula cuando pone doble. Antes no salía así. Hospital de campaña. Creo que lo voy a poner aquí. Porque aquí podría poner otra en el futuro. Vamos a poner aquí un hospital de campaña. Correcto. Dámonos aquí a... Cosa bonita. Y esto lo voy a rellenar así. ¿Vale? Que queda chulo. Eh... Mercader ambulante. Veamos que me ofreces ahora. Ay, que putada. Eh... 6 de esto por 18 bloques. No me parece mal. 10 herramientas. Bueno, vamos a pillar... Esto. Aunque tenga mucho. Como esto no es infinito. Vale la pena... Tenerlo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Ya tenemos la fábrica de armas. Investigada. Correcto. Vamos a hacerlo de la limpieza. Que es la sola ducha. Y ahora vamos a ver dónde se hace la fábrica de armas. Supongo que se harán aquí. Mmm, pues no. Aquí. Armero. El armero es... Putamente enorme. Bueno, pues buen sitio para poner esto. Vale, vamos a hacer ahí el armero. Y no solo eso. Ya que tenemos el armero... Eh... He visto que aquí tenemos el radar. Que no lo había construido. Y lo voy a poner... Mmm... Me hubiera gustado hacerlo al lado. Pero bueno, podemos poner el radar aquí. Y por uno, tío. Qué putada. Ah no, sí que lo puedo poner aquí. Vale, pondremos aquí el radar y aquí el armero. Y veremos lo que es. Vale, tenemos construido el armero. El armero utiliza herramientas... Y metal para hacerme armas. Vale, no hay problema porque tengo muchas piezas. O sea, muchas piezas y mucho metal. No me desagrada. Así que está bien. Lo que tendré que hacer en un momento dado es hacer el almacén... El general, el tocho. Que seguramente lo pongamos aquí. Porque aquí tenemos... Y el almacén general es el grande, ¿vale? Que será para las armas. Vamos a cancelar esto. Porque me he equivocado. Aquí. Y nada. Vamos a ver este. Lo mandamos para allá. Y lo mandamos para allá. Y nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ahora cuando me acaben el radar. Pero la idea es ver el armero. Ya lo hemos visto. La producción parece lenta. Produce cero al día. O sea, que imagínate la producción. Supongo que será uno al día. Pero bueno, con esto tendremos armas. Que me va a permitir defender la puerta mucho mejor y más eficaz. Con estos cuatro tíos que tendrán armas. El radar me avisará de posibles caídas de meteoritos. O eventos de estos malignos. Con tres días de antelación. Y ya tenemos la limpieza. Que era otra cosa que quería hacer. Que está aquí. Y sería la sauna. La putada es la sauna. Que ocupa un espacio más de lo que yo recordaba. Porque me molaría hacerla aquí. Es más, no es que me molaría. Es que quiero hacerla aquí. Vale, pues nada. No se me ocurre demoler esto. Y demoler esto. Correcto. Vamos a hacer la sauna. Correcto. Hacemos aquí la sauna. Perfecto. Y ahora vamos a arreglar esto. Vale. Y aquí podemos pasar. Sí, vale. Correcto. Y aquí tengo un huequecito pequeño. Que no sé qué podríamos hacer. A lo mejor me hago un... Podríamos hacer una plaza. Y ya está. Bueno chicos. Ya han llegado los... Los exploradores. Ya tenemos un montón de recursos. Suficiente para construir estas tres torres. Realmente en investigación. Tenemos muchos puntos. 519. Ya quedaría... Descarga de agresividad. Que básicamente es el coliseo. Que ya lo hemos visto en las enteras entregas. La biblioteca. Esto también. Decoración. Muros reforzados. Casas de dos pisos. Vividas confortables. Recreativos. Y esto lo hemos visto todo ya. Exploración no queda... Ya en trasero terreno. Y en producción tampoco queda mucho más que hacer. Igual que aquí. Solo faltaría esto. Así que ya chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ya no hay nada más que añadir de esta update. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale a like, suscribiros y comentar. Y seguiremos con el subscribing de Aftermath. En las siguientes updates. Así que ha sido un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.